El Arteon es el gran turismo de Volkswagen, un modelo de vanguardia y versátil, eficiente y lleno de energía. Volkswagen amplía la gama Arteon con una segunda versión, el Shooting Brake, un 5 portas deportivo y progresista, toda una declaración de diseño. El Arteon Shooting Brake es un coche familiar como los de antes, que apuestan ante todo por el espacio, aunque en este caso no renuncia a un diseño atractivo y moderno. Al sutil rediseño que se le aplicó en 2020 tras tres años de vida, con cambios en la parrilla y los grupos ópticos, esta silueta destaca por los cambios en la zaga. La caída del techo desde el parabrisas hasta la luneta trasera es bastante pronunciada, aportando dinamismo y sensación de velocidad. A nivel estético, los cambios en esta nueva versión no son muy significativos, pero realzan la figura del familiar deportivo. En el frontal podemos encontrar una gran parrilla remozada, nuevas entradas de aire más deportivas y mayor presencia de elementos cromados, mientras que la luna se mantiene generosa. Destaca la tira LED, que parece unir las ópticas delanteras. Cuenta con tecnología LED de serie y matricial dinámica en opción. Con el Active Lighting System opcional, los faros LED se convierten en un tipo de sistema de asistencia. La vista lateral está protagonizada por dos marcados nervios, un embellecedor en la aleta delantera y una superficie acristalada más pequeña que la del Passat, a causa de la pronunciada y elegante caída del pilar C. La superficie de las puertas es limpia y estas cuentan con un generoso tamaño. El Volkswagen Arteon Shooting Brake mantiene la longitud de 4,87, la altura de unos 78 metros y el ancho de vías de 1.587 milímetros en ambos ejes. Sin embargo, resulta 19 milímetros más alto, con un total de 1,45 metros. La batalla es de 2.840 milímetros. La zaga está rediseñada para dar cabida al corte familiar. Pone el toque deportivo el alerón de techo con la tercera luz de freno integrada. Tampoco faltan unos hombros dominantes y musculosos en esta carrocería. Como opcionales destacados para el exterior, tenemos el techo panorámico corredizo, el enganche para remolque y el paquete acústico. También se ofertan algunos accesorios como las barras portacargas para el techo y un portabicicletas para las mismas. No menos interesantes son los cambios en el interior, en donde las pantallas son las grandes protagonistas, sobre todo en los acabados más completos. En términos de calidad, estamos ante un coche muy bien rematado. Supera con nota modelos generalistas sin llegar a considerarse realmente premium del todo, salvo por su precio algo superior. El habitáculo resuma también elegancia, pero está cargado de tecnología. El salpicadero está protagonizado por dos pantallas. Por un lado, el cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y denominado Digital Cockpit Pro. Y por otro, la pantalla multimedia central, Discover Pro de 9,2 pulgadas. El sistema multimedia, además, es compatible con Apple CarPlay y Android Auto sin necesidad de utilizar un cable. ¡Suscríbete al canal!